Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Soy Alba H. Santana y esto es La Crítica Recomendada. Pues hoy vamos a hablar de Kipo. Kipo es de las mejores series que he visto nunca. Es genial, es bonita, es interesante, es inteligente, es diversa, es de dibujos... Es genial. Pequeño contexto, aunque ya lo puse en la ficha. Lo estás viendo todo de la mano de la protagonista, que es Kipo, una niña de 13 años. Y bueno, el mundo es un mundo posapocalíptico, en donde en la superficie lo que quedan son mutantes, que son animales que hablan, se visten, hacen cosas. Y hay algunos más humanizados y hay otros, rollo... Hay unas, las abejas, pues son de colorines así como de discoteca, de neón. Y hablan así en plan... Y después hay mega mutantes, ¿sabes? Como conejos que son como varios edificios juntos de lo grande que es y eso no hablan. La mayoría de humanos están en el mundo subterráneo, bajo tierra, en madrigueras lo llaman. Hay un ataque, un accidente y Kipo sale al exterior. Y en el exterior se encuentra con otros dos humanos de la superficie y dos mutantes. Ya está. A partir de ahora no es que vengan spoilers, es que es un análisis completo de la serie. Es decir, si no la has visto, o no lo vas a entender, o va a ser un discurso aparte independientemente de la serie. Y si la quieres ver, pues hombre, lo voy a soltar todo. Así que... Aquí la cosa que yo he visto es que Kipo siempre va en contra del mundo. Y siempre se superponen dos discursos. El de Kipo y el del mundo contra el que lucha Kipo. En la primera temporada es Kipo intentando aceptarse a sí misma. Y el mundo estableciendo el status quo en el que está, porque claro, no conocemos la serie. En la segunda, Kipo está buscando su historia personal, de dónde viene, cuál es su origen, qué ha pasado, por qué es medio mutante. Y el resto del mundo está también contándonos su historia, por qué han llegado ahí, cuáles han sido las luchas, qué es lo que ha pasado. En la tercera, está la historia de Kipo y Hugo. Y cómo se relacionan, cómo se encuentran ese acercamiento de Kipo y Skarlemén. Y el resto de humanos junto con el resto de mutantes. Es decir, el ejemplo individual de Kipo y Hugo y el resto del mundo del resto de humanos y el resto de mutantes. Siempre son discursos contrapuestos, lo cual está muy chulo. Porque hay veces que es simplemente esto, que te está contando la historia concreta y la historia general. Pero también están los discursos contrapuestos de la parte interior de cada una. Y algo que, extrapolado a una sociedad en general, se puede convertir en algo hasta mal. Por ejemplo, en el discurso de la ancla, al final de la segunda temporada, se superponen los discursos de Wolf para con Kipo y el discurso de la mala malísima con el resto de humanos de Madriguera. El que habla de Kipo está hablando de sus orígenes, de cómo es, de cuál es su manera de ser, su esencia real. Le está recordando su integridad, sus principios, su todo. Y cómo tiene que permanecer en el mundo así, tal como es. Sin embargo, en el discurso de la dictadora esta, se convierte en un discurso patriótico. Las cosas son las mismas, el quién eres, del origen que vienes, qué es lo que te mereces, vamos a luchar por un bien común... Al fin y al cabo son discursos con unos objetivos totalmente distintos. El discurso de la ancla es de los más bonitos que hay, la verdad, porque tú a lo largo de la serie vas viendo la madurez que va cogiendo la relación entre Wolf y Kipo y Wolf es una persona que pues eso, no quiere confiar en los demás, todo viene por traumas, ahora hablaremos del background de los protagonistas y Kipo siempre pues quiere abrazarla y es muy chalachera y muy abierta a confiar en los humanos y en los mutantes y en las plantas y en todo lo que se le ponga por delante. Y vamos viendo todo el proceso de cómo una le da espacio a la otra, la otra confía en la una y se va desarrollando ahí pues un vínculo precioso. Hasta que llega el momento en el final de la segunda temporada donde para que Kipo deje de quedarse en su cuerpo de jaguar para siempre, anclada. Aquí es muy guay el juego de palabras que tienen, pero solo tiene sentido en inglés. Para que se quede ahí, para que no se quede ahí, Wolf le da un discurso... Todo esto del discurso del ancla viene porque Kipo piensa que el ancla es algo externo a ella y además tangible. Como es una foto de su familia nuclear, de padre y madre, después veremos que esa no es su familia, no es toda su familia, como se ve que ella es mutante, que su madre es mutante y que todo se acepta y piensa que ese es su origen, es su esencia y eso es lo que le hará recuperar su forma humana. Forma y mentalidad humana. Porque las cabras estas del queso le dicen que tiene que encontrar su core, su esencia, su núcleo interno, para poder controlar sus dos formas, la de bestia y la de humana. Pero les dicen, tu core, tu núcleo en inglés, no es el core, sino no es interna, es externa, es un ancla. Y de ahí que piense que es la foto. Pero resulta, después de ver el discurso de Loba, que el ancla no es algo tangible, no es una foto. Son sus amigos, su familia, los que le dan la confianza suficiente y luchan por ella y le recuerdan quién es, cómo es y qué es lo que quiere. Y con eso, consigue, bueno, con eso y con la canción que es de ellas, consigue que Kipo controle a la bestia interna y vuelva a su forma humana. El ancla no puede ser algo ideal, no puede ser algo pasado, no puede ser algo físico. Los objetos se pierden y el pasado está atrás. Tu ancla tiene que ser tu presente. Esta bestia interna, a lo mejor me cuelo, pero aparte de lo que es la parte animal, la parte pasional, la parte rabiosa, la parte incontrolable, esa parte fuerte, también puede ser una voz crítica, de dos formas. Directamente, en tanto en cuanto la forma visceral de actuar, la forma más animal que tenemos, impulsiva, de... en este momento, que te diga... No puedes hacer esto porque tal, porque cual, porque... O también puede ser, indirectamente, rollo analogía, lo que te impide llegar a tu esencia razonablemente y abrazando a tu forma de ser. Esto de la voz crítica, la voz interior, la bestia que llevamos dentro, se ve también reflejado cuando Emilia, la super mala, se convierte en un mega mutante y no controla su interior. Se ve cómo se está hundiendo dentro de la bestia y le da igual. Y sigue luchando en contra de su núcleo y se ve, al final, atrapada en el mega mutante, que además se ve que lo está pasando mal y a ella le da igual. Vuelve equipo con uno de sus principios y de sus principales características que tanto nos gustan, diciendo que la va a salvar porque nadie se merece que le quiten su propia mente. Aún así, cuando va a salvarla, la va a matar Emilia Aquipo y al final acaba cayendo en las garras de un hongo gigante, que es un niño pequeño, con un poco de mala hostia, muy obsesivo y posesivo. Así que se queda atrapada en compañía y en su propia forma se herimente. También es bonito el desapego material que se hace con esto porque Aquipo pierde la foto y cree que lo ha perdido todo porque ha perdido el ancla, cuando el ancla son sus amigos. Wolf pierde a Sticky, que es su arma, que consiguió sobreviviendo cuando su familia la traicionó y la abandonó. Vamos, se la quería comer. Y luchó contra un monstrenco enorme y ese es el arma que le ha acompañado durante toda su supervivencia y su crecimiento en la superficie, ella sola. Y se lo cargan también. Benson pierde su mochila y su Wallman este, que es con lo que ha ido toda la serie también, con lo que ha sobrevivido, gracias a la música, en su mochila llevaba todo y tal. Esto de los objetos también es importante cuando entra en juego Hugo, Scarla, 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 Scarleman, 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 Hugo. Toda la historia que lleva con su mantita de estrellas es el objeto que le recuerda a su familia querida antes de que lo traicionaran y lo abandonaran y tuviera que buscarse la vida solo. Y este objeto tiene, sí que tiene valor porque después se lo da Kipo como muestra de es verdad, esto es lo que eres, aquí tienes tu familia, recuerda esto. Eso está guay porque es lo que se contrapone al resto de pérdidas de objeto. Por ejemplo, Hugo también pierde su corona de oro que se supone que había estado buscando toda la vida, pero lo ha estado buscando toda la vida porque tiró por el camino oscuro. Y cuando fue por el lado oscuro y quiso ser el emperador del mundo pues ese objeto se fue a la pinta. Pero su mantita de estrellas siguió con él hasta el final. Lo que también es súper evidente en la serie es la crítica antiespecista y han tenido que hacer que los animales hablen para que los humanos tengan que aceptarlo. Es verdad que no hace falta que hablen, de hecho cuando los animales no hablaban o no eran diferentes, no tenían características humanas o no eran putos gigantes, los humanos nos sentíamos en el poder, en el derecho de estar por encima. Cuando los animales mutaron y se quedaron con la superficie, nosotros parece que nos vimos relegados, me estoy metiendo en la serie, nosotros parece que nos vimos relegados a un escalón por debajo de ellos. Y entonces personajes como Emilia lo que hacen es decir no, tenemos que volver a conquistar el mundo porque esto es nuestro y es lo que nos merecemos, vamos a encontrar la cura. Ese tipo de discursos manipuladores de líderes y medios. Y dice eso, tenemos la cura para salvarlos a todos, a nosotros y a ellos. Pero es que ellos no quieren ser salvados, quieren ser curados, ellos son así y ella pretende cargárselos. De hecho se carga a varios por el camino. Aquí otra analogía de aceptación. Con Wolf, por ejemplo, es como primero no acepta a los mutantes, de hecho a Mondu, al puerco, al cerdo, se lo va a comer al principio y después le salva. Después cuando acepta a los mutantes acepta a los suyos pero no a sus amigos, a Dave y al cerdo, pero no a los otros. Cuando acepta a los otros no acepta a su amiga. Cuando acepta a su amiga otro personaje le dice que si realmente pensara que equipo tiene razón y se puede conseguir la paz entre humanos y mutantes no llevaría la piel de un lobo muerto como prenda de vestir. Se queda hecha polvo dándose cuenta de que eso es realmente así. De que tenía toda la razón del mundo. Y entonces se quita la piel del lobo y se pone una capa de tela. Es decir, ir aceptando las cosas poco a poco que se puede. Qué importante es que confíen en ti. Eso te da seguridad porque sin seguridad no vas a ninguna parte. Que no es lo mismo esto que no saber a los riesgos a los que te enfrentas. A eso te puedes arriesgar pero luchar contra tu propia inseguridad eso es muy difícil. Casi es más fácil luchar contra los miedos. Aunque en el núcleo de la inseguridad lo que haya sea miedo. La seguridad tiene que venir de ti mismo. Pero es que no vivimos solas. Aguantamos en nuestra cabeza las complicaciones a raíz de las complicaciones que vienen por relacionarse y empezar a multiplicar cabezas pensantes y corazones sintientes. Si soportamos la complicación y los dramas también necesitamos de los cariños y cuidados que conllevan esas mismas relaciones. Cuando una persona confía en ti cuando sigue tus planes locos cuando va a muerte con lo que digas cuando te digan que ha dicho no sé qué y tú dices sea lo que sea, sí ha dicho eso y está bien. Esa confianza en muerte en las personas da una seguridad que nos hace ver que somos capaces de todo. Siempre deberíamos pensar que somos capaces de todo pero los miedos y las inseguridades no nos dejan y en esto los demás pueden ayudar porque cuando ayudan y te dan esa confianza tú sabes que eres capaz de todo no que creas que puedes que a lo mejor como podrías pensar si no confiaran en ti. Además esto aumenta el valor de la relación valor como coraje como valentía como algo valioso a cuidar. Cuando te quitan esa seguridad crees que no puedes hacer nada de lo que antes sabías que sí podías y cuando eso ocurra en muchas ocasiones pensarás que nunca más vas a poder hacer esas cosas que antes sí podías que lo podías hacer todo porque sí porque puedes porque tienes esa confianza de saber que asumes los riesgos y que te tiras por el precipicio porque sabes que abajo si te equivocas habrá una red de apoyo para cuidarte y para acogerte. Hay una analogía muy bonita con todo esto y es por ejemplo con el baile que yo no sé si esto pasa en todo el mundo o solo es cosa de españoles o es cosa mayoritariamente de españoles pero lo que sé hasta ahora es que ocurre y es que nos da mucha vergüenza bailar delante de gente supongo que por miedo por el miedo al ridículo por la vergüenza es un miedo a no lo haré bien me van a mirar que van a pensar y al final no bailamos cuando queremos porque nos sentimos inseguras lo que creo es que si queremos bailar tenemos que ir a bailar porque nos apetece encima de decir que cuantas más veces lo haces mejor lo haces y más segura te sientes por lo menos con lo que respecta a tu persona y eso es lo importante que te sientes segura y crees que lo haces bien por ti misma que cuando te apetezca bailar te lances a bailar sin ninguna inseguridad ni ningún miedo que te lo impida lo hagas bien o lo hagas mal el caso es que si quieres puedes Mabel Flores tiene una canción que se llama Algo Torpe que hace una analogía entre el baile y enamorarse que es más o menos lo que estoy diciendo yo pero con mucho más flow y concretamente sobre el amor ¿alguien le gustará tu baile? Kipo y sus amigos se dan tanta seguridad entre ellos se dan tanta confianza y tantos cuidados en estos aspectos como entre tantos otros que saben que son capaces de todo que se la juegan que no les da vergüenza no se frenan no les da miedo cagarla y cuando la cagan asumen las consecuencias y lo vuelven a arreglar entre todos aunque he de decir que como confían y hacen lo que creen que es correcto la cagan muy poquito la mayoría de las veces sale bien solo hay que confiar hay un tema muy interesante que es el de los privilegios uy el privilegio de dónde naces y cómo naces y aquí está la comparación entre Kipo y Hugo ellos dos en realidad pasan una historia ciertamente parecida pero ella es humana él es mono mutante y cuando ella sale a la superficie es verdad que se lo toma todo a bien y se lo toma con ganas y con ilusión y que todo le parece maravilloso pero también es cierto que tiene esa esa cierta suerte de que se va encontrando amigos se van uniendo hace equipo y poco a poco todos le ayudan por el otro lado Hugo tiene una salida al mundo igual de dramática pero no sale con las mismas ganas sale con miedo sale con otra mentalidad y aquí viene él de dónde vienes porque la contextualización es que ella ha nacido en un núcleo familiar seguro protegido y lleno de cariño él sin embargo tuvo eso un poco pero después ha vivido encerrado torturado encerrado primero en una habitación y después a una jaula y encima tiene la mala suerte de que no encuentra alrededor a nadie que le ayude y que le fomente esa confianza en sí mismo y en el mundo como para poder seguir de una forma bonita como lo hace equipo entonces aquí es lo que tenemos que valorar de que es verdad que hay que poner mucho de nuestra parte que la actitud cuenta muchísimo y que cómo te tomes la vida va a cambiar como la vida se te presente pero no tenemos que ser tan ingenuos y tan hipócritas de pensar que la actitud lo es todo porque no venimos todos de las mismas circunstancias a todos nos han criado igual y no solo por los hechos sino por lo que esos hechos han hecho en nosotros en nuestra forma de ser Hugo tiene un trauma del abandono muy fuerte porque le hacía falta cariño y porque lo han traicionado y lo han abandonado en esta serie no hay malos que sean malos sin razones y lo han tratado